Una chimenea de bioetanol montada es una chimenea que debe fijarse a la pared o al techo antes de poder utilizarse. Por lo tanto, la ubicación elegida para las chimeneas montadas será mucho más permanente que las chimeneas de bioetanol independientes, que se pueden mover fácilmente. El proceso de instalación de las chimeneas montadas puede variar bastante entre los diferentes modelos y marcas y cada uno tiene su propia forma única. La forma más común de instalar las chimeneas montadas es un proceso que se asemeja al de montar un televisor, donde primero se coloca un soporte montado en la pared o el techo y luego se coloca la chimenea en dicho soporte. El efecto de calor varía entre los diferentes modelos, dependiendo del quemador con el que esté equipada la chimenea, pero lo más común es que las chimeneas estén equipadas con un quemador que da entre 2 y 3 kilovatios de calor. Aún así, algunos modelos ofrecen un mayor efecto de calor. El tiempo de combustión esperado de casi todas nuestras chimeneas montadas es de 4 a 6 horas. En cambio, algunas de las opciones más baratas tienen entre 1 y 2 horas de tiempo de combustión por depósito. Todas las chimeneas de bioetanol montadas en nuestra gama de productos están hechas únicamente para uso en interiores. No deben usarse al aire libre ni exponerse a las condiciones climáticas del exterior, ya que esto invalidará cualquier garantía y reduce drásticamente la vida útil de la chimenea.